Trabajar, seguir trabajando en el desarrollo de los deportistas. Es un emprendimiento que tiene cuatro vértices. Uno son los deportistas, seguir generando el espacio del desarrollo del jugador y la participación dentro de la paval. La segunda parte, que esto se proyecta para el año que viene, las otras tres, una es capacitaciones para profes o futuros entrenadores. También estamos trabajando con el cuerpo de árbitros de la asociación para hacer iniciación al arbitraje, que es la otra pata que siempre hace falta para el funcionamiento asociativo. Y la idea también es reclutar gente que quiera dedicarse al arbitraje y la cuarta pata tiene que ver con generar más handball, no solo en Pico, sino en la región por ahora y tratar de expandirlo a la provincia. La idea es llegar con asesoramientos, planificaciones, seguimientos, todo un control de gestión de la actividad a las instituciones, ofrecérselas como un servicio y que la institución tenga el deporte y se desarrolle dentro de las instituciones, tanto en Pico como en la región, en principio en la zona norte y después analizar y ver si podemos emprenderlo también en Santa Rosa y la zona sur. La idea es muy ambiciosa, va a llevar tiempo, pero si bien la salida del club puede generar una sensación de restar, la idea es multiplicar la actividad que se siga generando, se siga haciendo y sobre todo en más lugares, que podamos llegar a tener una competencia mucho más nutrida. Es una idea que ya venían manejando hace unos años y que bueno, llegó a un punto donde tomé la decisión de emprenderlo. El año pasado tuvimos incorporaciones, lo que pasa es que esta situación sanitaria nos ha frenado a todos en todos los deportes y a la sociedad en general, así que no estamos ajenos a ello, pero se ha generado más, la idea es seguir generando más, sobre todo que los centros grandes tengan más actividad, acá deberían tener todos los clubes la actividad y de hecho está a costa independiente solamente, la idea es generar más a través de este proyecto en la zona también y también en Santa Rosa debería pasar exactamente lo mismo porque público hay como para poder ofrecer una actividad, hay que encontrar quienes la pueden llevar adelante. Los colegios están, de hecho el nacimiento del handball proviene de la demanda, de gran demanda que hay en la participación de los intercolegiales y en los colegios se trabaja, es un deporte lindo y los chicos les gusta un montón, entonces bueno, también convengamos que al no tener colegio ahora la situación de convocatoria se nos restringió a todos en todos los deportes y esperemos volver a la normalidad para poder empezar a sumar adeptos.